Ha comenzado. Una vez que has visto la oscuridad, la llevas contigo hasta la muerte. Solo siempre. MC presenta el primer caso de exorcismo real documentado en un tribunal. Emily Rose sufría de una posesión diabólica. Hay fuerzas que rodean este juicio. El exorcismo de Emily Rose, sábado 6, 9 de la noche, MC. ¡Gracias!